De acuerdo al último censo que se realizó en 2015 en Durango, hay un rezago educativo de 421.186 personas de una población de 15 años en adelante. En alfabetismo se registran 39.029 individuos, sin primaria terminada poco más de 139.000. Así lo dio a conocer Denis Galindo Bustamante, director del Instituto de Educación para los Adultos. El rezago educativo, de acuerdo al último censo que fue en 2015, tenemos un rezago educativo de 421.186 personas, con una población de 15 años en adelante de 1.237.512. Tenemos un analfabetismo, le digo, esto es el resultado de 2015, todavía nos falta lo que hicimos en 2016 y lo que llevamos. Entonces, tenemos un total de 39.029 analfabetas, tenemos sin primaria terminada 139.887 y sin secundaria 242.270. El rezago total, como se lo dije, es de 421.000, un 34.1%, pero le digo, es muy importante recalcar esto de acuerdo a las cifras que tiene el INEGI, que fue el último censo en 2015. Sí, 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 claro, claro. Por ejemplo, en 2016 tuvimos una meta de 40.000 certificaciones o UCN, es que le llamamos usuario que concluye a nivel, y Durango tuvo una meta de 40.000 y tuvimos un logro de 55.000. Alrededor la rebasamos por 15.000 certificaciones. ¡Gracias por ver el video!